¡Yopa! ¡Mueros chicharones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth. El chicha, tres años jugando, es todo un experto jugando a Last Day on Earth. Nada más lejos de la realidad. Hay días que me levanto y se me ha olvidado jugar. Gastamos otro C4 para esta salita. Vaya mierda gastar 12 cuatros en esta base. Vaya mierda gastar 12 cuatros en esta base, tío. Y encima la mejora tubería, efectivamente. No me he puesto la mejora buena. O sea, qué desgracia. Bueno, pues lo gastaremos ya. Porque veo un cofre, ¿eh? Si no hubiera cofre, ni lo ponía. Veremos a ver si sale algo interesante. Lo pondremos donde está el cofre ya, ¿no? Aquí no. Que es nivel 4. Esta base con estos muros y estas solo es nivel 4. ¡Qué sospechosidad, eh! ¡Qué sospechosidad! ¡Va, va! Ahí está. A ver. Por la ventana puedo pegar, ¿no? A ver si me alejo un poco. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Curre, corre, corre, corre! Que creo que pierdo la base. Que quedaban 8 minutos. ¡Mierda! Que no me lo cuenta. ¡Madre mía! Que este puede ser una... Pues si es que te digo yo que hoy... Te digo yo que hoy... Que le quedaban 8 minutos a la base. Llevamos 14 minutos. Perdemos ya, tío. O sea, ¡se nos va la base! ¡Tío! ¿Qué dices? Por, 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 por... De verdad. Si te digo yo que hoy... ¡Madre mía! La que hemos liado hoy. ¡La que hemos liado hoy! Por favor, que esté todavía. No son los minutos que nos quedaban. Nos quedaban como 8. ¡Corre, corre! ¡Quedan 7 minutos! ¡Quedan 7 minutos! ¡Me da igual todo! ¡Me da igual todo! ¡Voy sin nada! ¡Voy sin nada! ¡Me da igual todo! ¡Me da igual todo! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ay, la moto! ¡La moto! ¡Es verdad, tío! Que voy sin moto. ¡Que voy sin moto! ¡Corre para atrás! ¡Corre para atrás! Corre, tenemos tiempo ¡No, no, no, no! ¡Se va la base! ¡Qué estafa! Por decirme lo de la moto ¡Mira lo que ha pasado ahora! ¡Mira lo que ha pasado! ¡Por decirme lo de la moto! ¡Que le dé por saco a la moto! ¡Me cago en todo lo que se velea! ¡Me cago en todo lo que se velea! ¡Que le dé por saco a la moto, tío! ¡Pero para qué me decís lo de la moto! ¡Si yo ya iba corriendo tan tranquilo! ¡F, F, 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 F ¡Madre santa, tío! ¡Para qué me decís lo de la moto! ¡Pero para qué me decís lo de la moto! ¡Para qué me decís lo de la moto! ¡Si no quedaba tiempo! ¡Si no quedaba tiempo, tío! ¡Madre mía, por favor! ¡Por favor, tío! ¡Por favor, no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Otra! ¡Ostras, tío! ¡No me lo puedo creer! Bueno, claro, si te vas de ahí, claro, efectivamente... ¡Madre mía! ¡Madre mía, por favor! ¡Madre mía! ¡Os lo he ido avisando al principio de directo! ¡Lo he ido avisando! ¡Que hoy no era un buen día! ¡Esto por el saqueo! ¡Lo he ido avisando que no era un buen día hoy! ¡He ido avisando que no era un buen día! Bueno, no parece que la base tuviera muchas cosas de todas maneras. La F más grande de la historia, por favor. Nos pondremos así. Tiraremos la autocuración ahora cuando empiecen a pegar. Cuando vayan a empezar a pegar. Y a ver si aguantamos. La autocuración, tío. La autocuración. ¿Qué le he dado? ¿Qué le he dado? La autocuración. ¡Que le he dado la autocuración! ¡Que le he dado! ¡Me cago en todo lo que se merea! ¡Me cago en todo lo que se merea ya! ¡Por favor! ¡La autocuración! ¡Con los dedos gordos! ¡Vaya día voy! ¡Vaya día voy! ¡Vaya día voy! Si pillo 10 viales, podemos hacer una misión de las alcantarillas. La de pillar 10 viales en verdes en las alcantarillas. No sé si tenemos alguna más por ahí así curiosa. Aquí, de luego, es que yo no me voy a poder ni acabar. Va a faltar comida, pero seguro. O sea, tengo dos latas. ¿Qué quieres que haga yo con dos latas aquí? Me lío, me lío a tiros y ya está. Me como las dos latas y me lío a tiros. Y ya está. ¡Déjame, déjame! ¡Adiós, es que...! Bueno, el chicha muere. ¡El chicha muere! ¡No, no, déjame en paz! Maldito saqueador. Bueno, hay que traerse comida. Recordatorio, traerse comida. ¡Madre mía, tío! Estoy sin comida. Esto es súper triste. Es que con el mazo le tiene que dar dos. Maldita ropa. Mola, porque ahorramos un montón en ropa. Pero claro, te pega unos sustos. Cada vez que se te rompe la ropa, sin bolsillo extra, terrible. Claro, abrir tres cosas en la alcantarilla, no la vamos a poder hacer ni de broma. Ni de broma. La recoge todo. Que aquí en la alcantarilla igual no volvemos. A ver. Voy a recoger el cadáver. Sí. 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 Vale. Vale. Perfecto. Pues esto es lo que hay. A ver si conseguimos bastante viales para hacer la misión más. ¡Mierda! ¡Un tritón! ¡No! ¡Quiero irme! ¡Quiero irme! ¡Que no tengo comida! ¡Que no tengo comida, tío! ¡Mierda, las latas! ¡Las latas! ¡No, tío! ¡Pero de dónde ha salido ese tritón! ¡De dónde ha salido ese tritón! ¡Me cago en todo lo que se perea! ¡Me cago en...! ¡De dónde ha salido ese tritón! ¡De dónde ha salido ese tritón! ¡Maldito tritón! ¡Maldito tritón, tío! ¡Pero dónde ha salido! ¡De dónde ha salido! ¡Maldito tritón! Voy a pillar comida. Hay que bajar ahora con comida y eso. No quiero perder el cadáver. No lo podemos perder. O sea, podemos morir las veces que queramos. Espero que me dé. ¡Aplastator! ¡Aplastator! ¡Oron aplastator! ¡Ay! Vale. Me molaría llevarme el roble. Ya que estamos. ¡Vamos! ¡Qué bien! Si no me ha visto ese. ¡Lalari! ¡Lalara! ¡No! No me ha visto. ¡Mierda! 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 Vamos a enseñar que el mazo todavía para dar golpes triples para el 10-120 me vale. ¡Me apaña! ¡Oye, qué maravilla la autocuración, tío! ¡Qué maravilla la autocuración! ¡Qué maravilla! De los mejores inventos de la humanidad. La penicilina y después... La autocuración. No me digáis que no. No me digáis que no. ¡Sobravilla! ¡No sé, mamba! No sé cuándo va a salir la próxima actualización del multiplayer. Vamos, de hecho, no sé cuándo va a salir la próxima actualización. De lo que sea. Pero del multiplayer no tengo ni idea, tío. Mi idea. No se ha comentado nada. Yo me imagino que la siguiente, no han dicho nada, será de la zona normal. No creo que la siguiente vaya a ser del multiplayer, pero... A saber, ¿eh? A saber. ¡Hola, señor! ¡No, no, no, no! ¿Por qué tenía una pistola a ese señor? ¿Por qué tenía una pistola a ese señor? ¿Por qué tenía una pistola? ¿Por qué? ¿Por qué, eh? ¿Por qué tenía una pistola? ¿Por qué tenía una pistola a ese señor? Y estaba ahí agachado tranquilo. Y es que de verdad... Y es que de verdad... Hay que comer antes de pegar a la gente. Hay que comer antes de pegar a la gente. Qué locura. De verdad. No es sin parar tiempo, ¿eh? Corre, 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 corre. Corre, tío, corre, corre, corre Mierda, me ha visto otro, me ha visto otro, mierda Mierda, mierda, maldito mal olor Maldito mal olor, tío Pero qué demonios, no, no, otro señor Pero cuando me estoy saliendo aquí Esto es una maldita pesadilla Como me salga un tío en la cara, me mata Espérate tú, que estamos aquí a nueve de vida, por favor Necesito la autocuración No, no, no No, no Me estaba operando Me estaba operando Embojada, embojada Menuda rata, tío Me estaba operando, corre, corre Que no se vaya el envío aéreo Es que los amores no correspondidos Están a la orden del día Están a la orden del día, Sebas, eso es así Los amores no correspondidos, ¿quién no ha tenido Alguna vez un amor no correspondido? Creo que todo el mundo ha tenido alguna vez un amor no correspondido Así es que eso es muy habitual Es muy habitual Como meta golpe wifi Yo sin haberme puesto Lobotiquines La vamos a liar, ¿eh? La vamos a liar Venga, ese golpe wifi ¡No! ¡Lobotiquines! Dios, se gasta la sierra y te cambia Se gasta la pistola y te pone la sierra El mamonazo El mamonazo F No, pero no pongáis F No pongáis F Que tenemos una... ¡Ay, ay! ¡Alesomón! Sí, señor Sí, señor Que tenemos aquí unos emoticonos Ahí está, bien de F Ahora sí, ahora sí La virgen santa La virgen santa La virgen santa Gracias por ver el video.